A toda la sociedad civil isleña les saludo con mucho aprecio y con mucho afecto. Con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto y con el respaldo, tenemos hoy en día, con una inversión de poco más de 42 millones de pesos, esta nueva terminal marítima de Isla Mujeres. Esta va a ser una terminal certificada que le va a permitir realizar mejores operaciones navieras a las compañías que están acá y podrán tener un mejor servicio para la gente de Isla Mujeres y para los visitantes y desde luego que esta es una gran obra para Isla Mujeres. La gente de Isla Mujeres estaba esperando una gran obra para la isla y hoy en día la tienen palabra y compromiso cumplido y vamos por más obras y beneficios para Isla Mujeres, para su zona continental y para todos los isleños y todas las isleñas y con más beneficios para sus hijos. Enhorabuena, que vive Isla Mujeres.